Tali Galaloo, ¿dónde estabas tú? Moviendo una pieza, Scooby-Dooby-Doo Quieren los tres golpes, fetaniles, el mangú Yo si la viví, nada camu Tigres como yo siempre van hasta la moda Flipiándole estilo como los Bricks Haltos de estos cueros falsos y de estos panas Que juran el tap, pero al final terminarán mamando dicks Béchame ma bag now, búscame esa funda Yo seré el más duro, mucho más allá de mi tumba Se unen todito y como quiera no me tumban Soy el rey del norte, hasta en la selva de esa munda We back now, ¿qué es lo que está pasando? Un panamio se llevó quinientas libretas y ya las quinientas se están secando Si es mierda que te hablo, shit is real La mala costumbre del unemployment lo tiene ready to kill now Pero aquí estoy yo, paraí toco lo mío Así sigo yo, sin contar con lo de nadie Ahí no hay cálculos Mi madre dijo búscate eso Que a nadie le interesa si está muerto o está preso So otro Cardi for the Flex Bust down VBS Me ha recuerdo cuando José habla al frente del CBS El que sabe, sabe, nunca me vio stress, no Primero fue en pastillas, después fue fed, no Me busco la funda, me busco la paca Siempre lo real, yo no idolatro ningún rata Soy trinitario pero con maña y caza rata Porque si un día choteaste, then you gone, you gone Yo estamo' en el look, no minimizamo' la vida es un hulogu' Las más cotizadas son las que están en el menú Shit is great, great Antes de Kanye Kim se lo mamaba Ray, yeah Y por eso le fronteo, pa' alimentarme el ego Con piezas de guaro' construí un futuro lego Muchos no le llegan a mi lengo Porque soy realengo Honey con perco y nunca me vengo Vengo de la yeka I be kicking shit Como un karateka Con la cinta negra Raya de tiguereno de cebra Ahora todos son cabras Porque aguantan cuerno y su cuero ñema Matando más carne blanca que Jengo No la tienen que dar Si ya sé que la tengo Lo mío es realidad, de verdad Lo tuyo es de Nintendo Mezclando la Indica con la Endo Yo si vengo del vendo Trapper de trapero Tu trapo de trapero De lo que uso pa' limpiar el residuo del caldero No dejes que salí ni a ti te pases por el carro Que estoy hablando perico Y tu todavía en tabaco Pero aquí estoy yo Paraí toco lo mío Así sigo yo Sin contar con lo de nadie Ahí no hay cálculos Mi madre dijo búscate eso Que a nadie le interesa Si estás muerto o estás preso Pero aquí estoy yo Paraí toco lo mío Así sigo yo Sin contar con lo de nadie Y no hay cálculos Mi madre dijo búscate eso Que a nadie le interesa Si estás muerto o estás preso No hay cálculos 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 No hay cálculos